¿Qué opinás, Guillermo Moreno, sobre este joven presidente de izquierda, cordillera de por medio? Bueno, primero que no es de izquierda, no sé a qué llamás vos izquierda y derecha. Lo que está claro es que no es peronista, pero no sé si es de izquierda o socialdemócrata. Es como Alberto, salvo que uno me diga que Alberto es de izquierda, o Cristina es de izquierda. Mirá, ¿sabés qué pasa? El consenso de Washington lo hicieron los neoliberales y los socialdemócratas. Para Chile, Bachelet y Piñeira. Está mal pensar que este chico es de izquierda. En la economía piensan lo mismo. En relaciones internacionales podemos opinar. En economía, Bachelet y Piñeira eran lo mismo. Lo que le pasó a Piñeira le podría haber pasado a Bachelet. No te confundan. Vos tenés una cabeza que querés analizar esto con criterios europeos. Yo te aconsejo que cambies. Pero bueno, es un consejo humilde. Pero para la Argentina, y acá también te involucro a vos Hernán, que sos un conocedor de la política. Para la Argentina tener un gobierno de derecha en Chile y un gobierno de derecha en Brasil con este gobierno hubiese sido problemático, ¿o no? ¿O miento? Sí, bueno, evidentemente Bóric no es Piñeira. Esto está claro. Después, catalogarlo difícilmente lo podemos catalogar de peronista en un país que no existió el peronismo. Así que en eso comparto con Guillermo Moreno. ¡Epa! ¡Epa! ¡Hay coincidencias! No, no existen. Hoy tenemos... Eso está unificando la fuerza. Sí, hoy tenemos paz acá. Esto está muy bien. Sí, y lo hice sin chicana, ¿eh? Estamos bien, estamos bien. Pero haber tenido un gobierno de derecha en Chile hubiese sido problemático. Es que, ¿sabés qué pasa? Para nosotros los economistas... Yo te acepto tus definiciones y está muy bien. Para nosotros los economistas del peronismo, y vos tenés que, en este caso, hacer... ¿De dónde habla Moreno? Desde la disciplina económica del peronismo. Son lo mismo. Ahora, obviamente, el que perdió, junto con los británicos, tenían algo que ver con la Patagonia Argentina, y su extensión sobre Malvinas. En eso es una tranquilidad. Por eso yo te dejé aparte el tema de la política exterior. Te lo dejé aparte. Ahora, yo lo que no te puedo, entre comillas, porque no aclara nada... Supongamos que los peronistas somos un 5%. Vamos a hablar para ese 5%. No, yo te digo, somos el 45%, vos empezás que no, que sí, que va. Somos el 5%. Para el 5%, que hoy nos está escuchando de peronistas, vos le decís que es derecha, no aclara nada. Son lo mismo. Como es lo mismo, en términos económicos, Macri, que Alberto. Por eso el problema que tenés. Y no solo eso, fue lo mismo. Los últimos dos años de Macri que los dos años de Kicillof. Y vos decís, pero cómo... Y sí, cuando vos ponés las categorías, como tienen que ser, y desparramás sobre la mesa, vos te das cuenta que en Chile, de Pinochet para acá, no cambió nada. De Pinochet para... Y ahora, con estos dos, no cambiaba nada. Y en Argentina, desde Kicillof hasta Alberto Fernández, salvo esos dos años de Macri, que se metió con el peso de la comida de manera absoluta, que me acuerdo, lo hablamos con vos, que devaluó y sacó las retenciones, no cambió nada. Sobre seis años de gobierno, solo dos fueron distintos. Los dos primero de Macri, después vino el fondo y ordenó. Por eso vos mandás un equipo de Alberto Fernández a discutir con el fondo. Y es lo mismo que si lo hubiese mandado Macri. Se ponen de acuerdo, sin problema, sacan un comunicado. Después el lío que se arma en el Congreso es otra cosa. Pero cuando vos escribís, ellos escriben y vos leés, estás viendo el mismo país que con Macri. Si no decísme, de ese comunicado del fondo, de hace 15 días atrás, ¿qué nos suscribiría el equipo económico de... Ahora, vos sos partidario de que hay que arreglar con el fondo o no? Sí, claro, cómo no hay que... Yo lo digo siempre, el problema es quién pone la plata. ¡Gracias!